En Michoacán solo se cuenta con cinco especialistas en geriatría para las más de 400 mil personas que se encuentran en la tercera edad, señaló Juan Francisco Murillo del Castillo, coordinador estatal del programa de envejecimiento de la Secretaría de Salud en Michoacán. El Comité Estatal de Atención al Envejecimiento hizo la encuesta SABE, Salud, Bienestar y Envejecimiento, que lo pueden encontrar en Google, se meten en Google y podrán encontrar allí la encuesta SABE. Es una encuesta que tiene 900 reactivos, 900 preguntas para cada uno de los pacientes. Aquí en Michoacán está hecha con personas de Michoacán para saber cómo está su salud, cómo está su economía, cómo están las personas adultas mayores aquí en el estado de Michoacán. Otra de las cosas que se ha hecho también es la ley del adulto mayor, que sirve precisamente para protegerlos, también lo pueden encontrar en Google, si se meten y le buscan la ley del adulto mayor para encontrarlo allí. Actualmente dijo la población adulta mayor, se encuentra conformada por poco más del 10.9% y se espera que se duplique en el 2025. Actualmente tenemos el 10.9% de la población adulta mayor, se dice que para el 2025 se va a duplicar. Esto es grave, bastante grave en cuanto a medicamentos, en cuanto a trabajo, en cuanto a calidad de vida de nuestros pacientes, si tienen mayores años de vida. Asimismo se reveló que un 63% de los adultos mayores sufren despojo de sus bienes. A esto se suman las enfermedades crónico-degenerativas que afectan a este sector poblacional. El COESAEN es todas las instituciones públicas y privadas al servicio de las personas adultas de 60 años en adelante. ¿Qué es lo que hace vulnerables a estas personas? Pues ahora sí que desde la edad, llegan a determinada edad y ya no tienen trabajo, ya no pueden conseguir trabajo, ya no tienen hogar, tienen muy poco dinero para poder subsistir. Las que tienen hogar buscan los familiares quitarles ese hogar. Abandono, exclusión, violencia, son los problemas que enfrentan las personas de la tercera edad, quienes surgen de atención inmediata y sobre todo su situación se agrava una vez que llegan a cumplir más de 60 años ante la falta de medicamentos y atención por parte de la Secretaría de Salud. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.